4 remedios naturales contra los gases intestinales Infusión de hinojo Vas a necesitar 1 cucharadita de semillas de hinojo 1 taza de agua Hierve el agua y vierte las semillas de hinojo Cuela y deja reposar por 5 minutos Bebe 15 minutos después de la comida Jugo de aloe vera Vas a necesitar 1 cuarto de taza de gel de aloe vera El jugo de un limón 1 taza de agua Mezcla todos los ingredientes y bebe en ayunas Agua de jengibre Vas a necesitar 1 taza de jugo de limón 2 cucharadas de jengibre rallado 1 litro de agua 2 cucharadas de miel Licúa el agua con el jugo de limón y el jengibre Endulza con un toque de miel y enfría Bebe después de las comidas Infusión de menta y anís Vas a necesitar 1 cucharada de semillas de anís 3 cucharadas de hojas de menta 1 litro de agua Caliente el agua en una ollita Cuando hierva Agregue el anís y deja hervir a fuego bajo por 5 minutos Retira del fuego, añade la menta y tapa Espera 5 minutos, cuela y bebe durante el día o después de la comida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!